Infusiones para la anemia ¿Tienes anemia y no sabes cómo lidiar con ella? Existen infusiones y una serie de recomendaciones que te permitirán recuperar los niveles normales de hierro. La anemia es un problema que afecta a muchas personas, aunque hay diferentes razones por las que puede aparecer. La más frecuente o la que más se nota, la más frecuente es la que tiene que ver con la mala absorción del hierro. Pero, ¿sabías que existen infusiones para la anemia? Pues sí, las infusiones tienen distintos beneficios, nos ayudan a calmar los dolores de estómago o a mejorar nuestra digestión. No obstante, también nos puede ayudar a asimilar mejor el hierro. Por eso, a lo largo de este video, descubriremos algunas de las mejores infusiones para la anemia. Número 1. Infusión de hinojo Una de las primeras infusiones para la anemia es la infusión de hinojo. Y, aunque vamos a hablar de su consumo en forma de infusión, también se puede incluir como alimento en diferentes comidas. Para elaborar la infusión necesitaremos utilizar unos 30 gramos de hojas de hinojo, añadir un litro de agua y preparar como una infusión normal. Número 2. Infusión de menta La menta es una infusión muy utilizada por la gran mayoría de las personas que tienen en su cocina. Es ideal para acelerar las digestiones y reducir la pesadez provocada por el consumo de comidas copiosas. Sin embargo, también nos ayuda si sufrimos de anemia. Entre las propiedades de la menta se encuentra la de ser una rica fuente de hierro. Por este motivo, es positivo consumirla como mínimo una hora después de comer. La podemos tomar hasta dos veces al día y es mejor comprar las hojas de menta para preparar una infusión casera. Número 3. Infusión de canela Otra de las infusiones para la anemia es la que se elabora con canela. Esta especia es una que se utiliza en diferentes comidas y postres. También se puede consumir de forma de infusión si seguimos los siguientes pasos. Necesitaremos dos palos de canela en rama y una taza de agua. Ponemos a hervir el agua y cuando alcance el punto de ebullición añadiremos la canela. Dejamos hervir 5 minutos más y después apagaremos el fuego. Número 4. Infusión de romero Las infusiones de romero es también muy rica en hierro, pero además tiene diferentes propiedades que la convierten en una excelente aliada para hacer frente a los gases y a las molestias estomacales. Se prepara una infusión normal, aunque preferiblemente comprar las hojas de romero. En lugar de las bolsitas de té ya preparadas, la primera opción es mucho más natural y efectiva. No obstante, después de usar las infusiones, es recomendable incluir alimentos que nos ayuden a aumentar el hierro como Carnes de aves y pescados, cereales integrales y legumbres. No olvides suscribirte y déjanos tu like para que podamos ayudarte de muchas más formas con recetas caseras. ¡Suscríbete al canal!